El pañuelo rosa se ha convertido en un símbolo en la lucha contra el cáncer de mama. Ya han pasado 13 años desde que Ausonia comenzara a financiar proyectos de investigación y esta edición tiene embajadoras de lujo, Marta Sánchez, Rozalén y Lidia Valentín. Por su parte, la diseñadora Ana Lockin ha querido colaborar en la campaña diseñando estos emblemáticos pañuelos. En el diseño se resalta que la mujer es única por una parte, pero que también la unión hace la fuerza. Tres diseños diferentes que quieren reflejar mensajes clave con tres mujeres de referencia. La deportista Lidia Valentín no ha dudado en colaborar en la campaña Apoyando la Prevención. Los hábitos de vida saludables reducen el riesgo de padecer cáncer de mama. Por eso os animo a llevar una dieta equilibrada y hacer ejercicio diario. Por su parte, la cantante Rozalén se ha unido a Ausonia para recordarnos la importancia de la detección precoz. Las revisiones ginecológicas anuales, así como las mamografías, son fundamentales para poder detectar a tiempo la enfermedad. Por eso, os animo a que no os quedéis de brazos cruzados y actuéis con responsabilidad. La cantante Marta Sánchez regresa un año más para seguir apoyando la causa en la que nos recuerda la importancia de dedicarnos un minuto e incentivar la investigación. Ya llevamos dos millones de euros destinados a proyectos de investigación contra el cáncer de mama. Y poco a poco vamos avanzando en la lucha contra esta enfermedad. Juntas somos más fuertes. Cada año se diagnostican más de 250.000 casos de cáncer de mama en nuestro país. Sabéis que yo he pasado por un cáncer de mama. Entonces, el hecho de poder transmitir con mi trabajo y mis diseños un poco de esperanza, apoyo. Me reconforta mucho, incluso me ayuda. Cada minuto contra el cáncer es importante. Un minuto para cambiar el chip y decidir llevar una vida saludable. Dedica un minuto a pedir cita con tu ginecólogo. Si compras un pack, colaboras con un minuto en la investigación. Su ejemplo demuestra un año más que juntas somos más fuertes.